La policía local continúa cumplimentando su proceso de incorporación de nuevos efectivos con la toma de posesión esta semana de dos oficiales de promoción interna y una agente del turno de movilidad. De esta manera, el cuerpo ha sumado en la pasada legislatura hasta 60 policías de base, consolidando una plantilla que en la actualidad cuenta con medio millar de miembros. Cerramos una legislatura donde incorporamos a 60 nuevos policías, 30 nuevos mandos de distinto tipo y abrimos una nueva etapa donde durante el mes de septiembre, por ejemplo, para que lo conozcan nuestros vecinos, se van a incorporar a la academia 23 nuevos policías que han superado el proceso selectivo que se celebró durante este año. Muy buenas. La Delegación de Tráfico y Transportes no renuncia a crear una red de cargadores para coches eléctricos de electrolineras repartidas por diferentes puntos de la ciudad. Es una propuesta que aún está en estudio a medio plazo y que requiere previamente de diferentes informes de viabilidad y de demanda de este servicio, además de conocer dónde se ubicarían la idoneidad de la iniciativa o las previsiones a futuro de este tipo de vehículos. Tenemos que ver cuál es la demanda. Eso es hacer las cosas seriamente con un estudio de previsión de lo que hay y de lo que habrá y además también el estudio de rentabilidad económica, repito, no para el ayuntamiento sino para la empresa que vaya a llevar a cabo el asunto. Y en eso estamos y es un tema a medio plazo. Como recordarán, la playa Mistral, bajo el Hotel Guadalpín Banús, tiene un nido con 60 huevos de tortuga boba que closinarán a finales de agosto o principios de septiembre. La asociación Produnas está gestionando su cuidado con más de 150 voluntarios, pero necesita superar los 300 para garantizar la vigilancia durante todo el mes. Para ello, la Delegación Municipal de Juventud ha impulsado una campaña de captación. Nos comentaban la necesidad de vigilantes para vigilar el nido durante las 24 horas del día. Veíamos cómo jóvenes se acercaban a la Delegación de Juventud a interesarse por cómo podían venir a colaborar. Nosotros teníamos un poco un vacío, no sabíamos cómo tendríamos que actuar con ellas, así que decidimos venir aquí, informarnos y hablamos con Susana y decidimos hacer una campaña para informarle a los jóvenes de cómo pueden hacer para venir a vigilar el nido. Esto es el no va más, diría, porque nosotros necesitamos voluntarios, tenemos de momento 166 inscritos, pero como este es el principio, el nido, hasta el final, necesitamos de 300 a 400 voluntarios. Nuestro municipio cuenta con un nuevo club de fútbol, el Racing Marbella City, un proyecto respaldado por el grupo Racing City, que tiene 16 equipos por todo el mundo y una academia, la Hendova International School of Soccer, con cerca de 20.000 jóvenes federados. Es varios años que quisimos empezar aquí y estar aquí, creo que es el momento justo y encontramos las personas justas, directivos y equipo que tenemos de trabajo y el apoyo político, muy importante también. La plantilla de la policía local sigue creciendo y trae la incorporación de 90 efectivos. La legislatura anterior, esta semana, hemos conocido que tras el verano, 23 nuevos policías comenzarán a trabajar. Además, tuvo lugar la toma de posesión de dos oficiales de promoción interna. El mes que viene se incorporarán a la Academia de Seguridad de la Policía Local 23 nuevos efectivos que han superado el proceso selectivo celebrado a lo largo de este año. Con ellos, son 30 mandos y 60 agentes los que se sumaron a la plantilla del cuerpo durante la anterior legislatura. El concejal de Seguridad Ciudadana, que ha asistido a la toma de posesión de dos oficiales de promoción interna y un agente del turno de movilidad, ha adelantado algunos detalles del proceso selectivo que se abrirá en septiembre, al que se han presentado alrededor de 1.200 aspirantes. En el mes de septiembre se abrirá el plazo para recoger los códigos de la nueva convocatoria a los aspirantes del nuevo proceso selectivo, que también hay que recordar que son 14 policías, probablemente se amplíen en cuatro más, lo cual serían 18. Estamos trabajando precisamente para ello. Díaz ha recordado que desde el Ayuntamiento siempre se ha planteado como una prioridad el refuerzo de la plantilla de la Policía Local, que actualmente cuenta con medio millar de efectivos, dotándola además de la última tecnología. El responsable municipal también se ha referido a la promoción interna. Y también abriremos todo el proceso, nuevo proceso de promoción interna, precisamente en ese mes de septiembre, donde serán cuatro nuevas plazas de oficiales, dos nuevas plazas de sus inspectores, una plaza de inspector y una plaza de intendente mayor, las que pondremos en marcha también durante este mes. Procesos selectivos y de promoción interna que cada año permiten incorporar nuevos agentes y consolidar una plantilla que asegura estar reconocida como una de las mejores del país. Sigue la vigilancia del nido de tortuga boba en la playa Mistral. Tras el desove de hace algunas semanas, se espera que las crías vean la luz a finales de mes. Hasta entonces, hace falta un número grande de voluntarios para proteger los huevos las 24 horas del día. La Delegación Municipal de Juventud ha comenzado una campaña para buscar voluntarios que colaboren en el cuidado y vigilancia del nido con huevos de tortuga boba. Este nido se encuentra desde el pasado 8 de julio en la playa Mistral, bajo el Hotel Guadalpín Manus, y está previsto que sus 60 huevos se abran a finales de agosto o principios de septiembre. La campaña la vamos a hacer a través de redes, que es lo que siempre nos funciona más en la Delegación de Juventud. Hemos diseñado un cartel propio junto con Produnas para hacerlo más visual y hacérselo llegar a los jóvenes. Y trabajaremos a través de nuestras redes Facebook, Instagram, TikTok y Twitter para hacerles llegar toda la información. Además, tenemos el teléfono de la Delegación como de la Asociación puesto en el cartel para que cualquier duda nos puedan llamar e informarse de cómo poder venir a hacer estos turnos de vigilancia. La Asociación Produnas Marbella está gestionando el cuidado del nido con el respaldo tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía. Se coge en el calendario de Produnas, entra en Produnas, en primera página tenemos un calendario, se dice a este día me gusta, se tienen que poner sus datos y abajo hay las horas libres que pueden cliquear encima. El problema de ese calendario es que solo pueden cliquear hora a hora, o sea que tienen que repetir tres veces si quieren venir tres horas, pero un poco de paciencia y funciona. Y de noche aún tenemos un problema. Produnas tiene 166 inscritos, pero para cubrir las 24 horas de todo el mes aspira a sumar de 300 a 400 voluntarios. Marbella no renuncia a su proyecto de creación de una red de electrolineras donde poder recargar los vehículos eléctricos que cada vez son más habituales en nuestras calles. Se trata de una acción transversal de varias delegaciones y para la que incluso ha habido que hacer modificaciones legales que ya han pasado por pleno. En cartera y a medio plazo el Ayuntamiento tiene un proyecto para crear una red de cargadores para vehículos eléctricos o electrolineras en diferentes puntos de la ciudad. Actualmente ya existe alguno como el que se encuentra en el aparcamiento público detrás del Palacio de Congresos que ofrece un servicio gratuito. Antes será necesario elaborar un informe de viabilidad, de rentabilidad y de previsión a futuro. Tenemos que ver los vehículos que hay, tenemos que ver dónde están ubicados, tenemos que ver la demanda. Tú tampoco puedes imaginarte, por ejemplo, en este edificio quién va a comprar un coche eléctrico. Entonces tenemos que ver eso. Hombre, parece que se aconseja que en los parking públicos sea un punto fundamental. Eso es incuestionable. El arroyo de la represa, el que tenemos aquí, ahí más adelante, ahí parece que podemos... Una apuesta transversal en la que intervienen las áreas de patrimonio, vía pública, industria, obras y electricidad y nuevas tecnologías. También desde este área León avanzaba que el Ayuntamiento está realizando un estudio de movilidad que integra todo el municipio. Ya se han regulado algunas vías, especialmente las denominadas líneas básicas. Estamos ordenando las calles, el tráfico a nivel semafórico. La gente no se ha dado cuenta, pero yo le invito a que en esta avenida que tenemos, que ya hemos regulado a 50, por favor, no vayan a más de 50, porque es una línea básica. Bueno, pues si vamos a 50, casi todos los semáforos están programados para que si no exceden de esa velocidad, vayamos verde, 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 verde. La creación de nuevas bolsas de aparcamiento público es otra de las apuestas que desde la delegación municipal siguen estudiando. Aunque en este caso habrá que tener en cuenta lo que recoja el nuevo Plan General de Ordenación Municipal. La puesta en marcha de la sexta línea de la desaladora está aportando hasta 470 litros de agua por segundo, una cifra que se suma a los 180 por segundo que, salvo incidencia puntuales, se están recibiendo desde el campo de Gibraltar. Con estas cantidades, la ciudad tiene garantizado el abastecimiento en un momento de alto consumo. Así se ha puesto de manifiesto tras la reunión que el presidente de la Mancomunidad, Manuel Cardeña, ha mantenido con el Comité Técnico de Acosol. Además, en estos momentos está en fase de redacción un protocolo para la utilización de agua regenerada para los servicios municipales de baldeo y riego y cumplir así con el 10% de ahorro en el consumo que ha solicitado la Junta de Andalucía. Hoy hemos estado charlando, repetimos, con la nueva asociación LGTBI del municipio. Se llama Medusa. Actualmente es el único referente local para el colectivo y nacen con la intención de estar muy presentes en todas las actividades que ocurran en Marbella y generar también las suyas propias. Hace un año formalizaron los estatutos, pero hasta el pasado junio no han comenzado a funcionar como colectivo. Actualmente son la única asociación LGTBIQ+, que funciona en Marbella. Medusa nace con la firme convicción de estar presente en la vida cultural y el ocio de la ciudad. Han hecho una pequeña colaboración con una librería de cara a la Feria del Libro, han tenido contactos con artistas locales para difundir la cultura de contenido LGTBIQ+, y realizaron un acompañamiento a personas trans para ejercer su derecho al voto en las pasadas elecciones generales. A futuro tienen más proyectos. Ahora mismo estamos trabajando de cara al curso que viene para charlas orientadas a la inclusión del colectivo LGTBIQ+, en institutos. Estamos trabajando también para ver si podemos, a ver en la Feria de San Pedro, poner un punto en colaboración con el punto violeta para evitar agresiones de carácter LGTBIQ+. Su razón de ser como asociación asegura es crear un espacio para la colectivización, crear lazos seguros entre la comunidad y dar respuesta a los discursos del odio. Por desgracia sigue habiendo delitos de odio, por desgracia la inclusión no está totalmente garantizada y aparte de todo esto, una ciudad como Marbella necesitaba de un espacio en el que las personas LGTBIQ+, tuviéramos una representación en el cual pudiéramos también tener proyectos, tener también planes de ocio, planes culturales. Ya han tenido contactos con el ayuntamiento en donde, según afirman, han encontrado predisposición para colaborar con la asociación. Ayer arrancó el mes de las artes escénicas en San Pedro de Alcántara con un espectáculo muy peculiar que bebe de la tradición circense y que se fusiona con otras disciplinas para hacerlo mucho más actual. Hoy es la segunda cita del programa con la puesta en escena del proyecto Voltaire a partir de las 9 de la noche en el Paseo de las Palmeras de San Pedro. Con una extraña mezcla de música, circo y humor, los hermanos infoncundibles pusieron en escena el espectáculo Diabolo Classic Metal en el Paseo de las Palmeras de San Pedro de Alcántara, una coreografía para toda la familia que se enmarca dentro de la programación del mes de las artes escénicas. En San Pedro existe mucha tradición de hacer cosas en la calle, la gente viene a la calle y procuramos traer compañías de calidad, con variedad, etc. Hoy tenemos a los hermanos infoncundibles con su espectáculo Diabolo Classic Metal, una gente muy premiada, etc. Y la gente ha respondido y encantado de ello porque lo que tenemos también es un poco dinamizar culturalmente San Pedro. No será el único espectáculo. La Delegación de Cultura tiene programadas nuevas citas del mes de las artes escénicas que ya alcanza su cuarta edición por diferentes puntos de San Pedro. La próxima semana es frente al monumento a Las Cañas, la siguiente va al anfitriato al boulevard, también tenemos el paseo marítimo. Se mueve un poco por todo San Pedro y procuramos que esa dinamización que buscamos se vea en todo el pueblo. Un paseo por Marbella es el libro que Manuel Pelaez presentó este miércoles en la Sociedad Recreativa Casino de Marbella dentro de los actos programados en torno a la Feria del Libro. Pelaez fue profesor durante muchos años en nuestra ciudad y con esta obra que combina dibujos y poemas inspirados en Marbella, persigue rendir tributo a nuestro municipio. Quisimos hacer eso, quisimos dar paseos por Marbella, quisimos la verdad es que dar un homenaje a la ciudad de Marbella que nos acogió con tanto cariño hace ya tantos años a los y bueno, es eso, es una especie de presente a la ciudad. El mítico Iggy Pop visitó el festival Starlight Marbella para reclamar su posición como uno de los creadores del punk. Con una legendaria carrera que supera los 50 años y una discografía con varias obras maestras del rock a sus espaldas, sus 76 años de edad no fueron impedimento alguno para que volviera encanderal al público asistente con una energía y una vitalidad sin parangón, desgranando canciones ya clásicas en la historia de la música popular como I Wanna Be Your Dog o Last For Life. Marbella tiene un nuevo club de fútbol y llega de la mano de una de las academias deportivas más exitosas del mundo. De hecho, Marbella va a ser la sede española de esta entidad. Ayer tuvo lugar la presentación oficial. Marbella es la sede europea de la Academia de Fútbol Genova International School of Soccer, un proyecto impulsado por el grupo Racing City basado en la formación balompérica. La presentación de esta iniciativa tuvo lugar este miércoles y cuenta con el respaldo del ejecutivo local. Racing City cuenta con 16 equipos repartidos por todo el mundo. Elegimos Marbella para ser la sede europea de nuestra academia, de nuestra base, que tenemos chicos en Canadá, América, Australia, Asia, Emiratos y tenemos que dar servicio a estos chicos y creemos que como tiempo y como región y como país es el mejor que se pueda adaptar mucho a chicos nuestros y vamos en enero ya parte de los primeros 45 chicos de Emiratos aquí en Marbella. El objetivo es llegar a un máximo de 200 jóvenes que compaginen estudios y fútbol en nuestra ciudad. Además, también habrá un primer equipo que irá dando salida a estos jugadores. El viernes llegará a la provincia con cielos poco nubosos en el interior y con intervalos de nubes bajas en el litoral. Descenso claro de las temperaturas con máximas de 32 grados en Ronda, 32 en Antequera y 29 en Málaga capital. En Marbella será un día de sol y nubes con termómetros que se moverán entre los 22 grados de mínima y los 27 de máxima. Los vientos serán de componente este, más intensos en el interior. Hasta aquí las noticias de este jueves 3 de agosto. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. Sincronización Andrea Oaxana Sincronización Andrea Oaxana Gracias por ver el video.